Adolfo Ponce de la Garza y su visión de cómo está Guanajuato, evolucionando o involucionando en temas políticos y sociales. Fito, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden el programa. Pues yo creo que estamos ahorita en un proceso de involución política derivado de la grave recrudecimiento de la ola de inseguridad, que ya de por sí era grave, a pesar de que tanto el gobernador como Héctor López Antillana dicen que no, que estamos abajo del... Y bueno, y el alcalde de Celaya, y el de Irapuato, y el de Salamanca, y el de Guanajuato, que es periodista, y todos... Todos dicen que no, que es parte ya de la vida diaria, que es parte de temas nacionales y que estamos debajo de la media. Entonces yo no sé si el decir, bueno, es que yo estoy un poquito abajo de ser mediocre, ya con eso vivo bien y ya con eso me doy por satisfecho. Creo que lo están viendo una justificación errónea y están pretendiendo hacer ver que están sobrepasados. O sea, la realidad lo sobrepasó. Ya no saben qué hacer, se les acabaron las justas. Pero a ver, Fito, te pregunto yo algo. Es como si tú me dices, vamos perdiendo el partido 4-0 y la realidad no sobrepasó. Pero cuando ibas perdiendo 1-0, podías hacer algo, y 2-0, podías hacer algo. O sea, la realidad te ha venido sobrepasando desde hace rato. Y ante la inacción, pues crece este déficit, ¿no? Y ante la falta también de la capacidad de respuesta o de entender el problema. Si no entendemos los problemas, pues va a ser muy difícil que tengamos una solución. Si no atendemos el problema, pues va a ser más difícil aún que tengamos una solución. Y si a pesar de todo no nos importa que el problema esté creciendo, porque al final nuestra medida es la media nacional y no vemos de que si éramos el Estado 13 y ahora resulta que somos el Estado 16, pues, oye, discúlpeme, pero el problema no nada más lo tenemos en la inseguridad, sino también lo tenemos dentro de las autoridades que deben de estar velando por esto, ¿no? Y desgraciadamente estos asuntos trastocan la vida política y sobre todo el aspecto ahora que estamos... Bueno, lo tienen que hacer, ¿no? Es inevitable que... Si los políticos aspiran a conducir a la sociedad, la sociedad tiene problemas muy serios, sería terrible que no les afecte, ¿no? Exactamente. Es como si me dices, el equipo anda mal, pero siguiendo con metáforas futbolistas, futbolísticas, pero el director técnico está muy quitado de la pena en el restaurante Furano de Tal... No, le tiene que afectar, ¿no? Claro, claro. Y fíjate cosas curiosas, ¿no? Viene un lamentable asesinato de un, en lo personal, amigo mío, Jorge Montes en Celaya, regidor y presidente del PRI municipal, y logran unirse en torno a un desplegado todos los involucrados desde la perspectiva partidista. Y sale el presidente de Guanajuato a desmentir algo que le está beneficiando, que es el que se atienda el problema de la inseguridad. ¿Cómo interpretas esa actitud de Edgar Castro Cerrillo? La verdad, lamentable de Edgar, ¿eh? Muy, muy cortoplacista, muy vendido, lo que se está pidiendo no es... O sea, lo que se está pidiendo es lo que grita la sociedad, seguridad. ¿Para qué queremos un estadio nuevo en León si lo que busca la sociedad es seguridad, lo que pide a gritos es seguridad? O sea, en el municipio de Guanajuato se vería beneficiado también él si en el Estado, en general, hay seguridad. Y él se sale y dice, no, señores, yo no lo coincido porque se está politizando el tema. A mí que me disculpe, Edgar, la inseguridad que vivimos es política y tiene que hacerse político y se tiene que politizar. La política es todo lo que le atañe a la ciudadanía por esencia y por definición y por la excepción de las palabras. Y ahí viene política. Entonces... ¿Quiso quedar bien con el gobernador, quizás? Está peor todavía, ¿no? O sea, se pone de tapete y de lambiscón. O sea, eso está peor todavía. A mí que me disculpe si lo sé... ¿No cometió un error también Santiago García o su gente de comunicación o el secretario general, la secretaria general, al no echarles un teléfono así y pedirles su anuencia? Lo que yo no sé es... Yo quise suponer que lo hicieron, ¿eh? Yo lo doy por entendido que este tipo de desplegados se consensan, se les habla a todos y dicen, oiga, está usted y va a poner su firma. Sí, estoy de acuerdo. Perfecto, adelante. Vámonos. Oiga, le estamos notificando. ¿Está usted de acuerdo? Y te mandan el texto. Por lo pronto se prestó a que alguien dijera los prísticos no se ponen de acuerdo ni en un desplegado, menos lo harán en cosas tan relevantes como la candidatura de gobernador. ...como estas. O sea, hasta políticamente, electoralmente hablando ahora, ahí sí, no debemos de hacerlo electorero el problema. Y Edgar lo baja a un tamiz electorero. Y ahí es donde todavía ni para eso se pueden poner de acuerdo los prísticos. O sea, no puede ser posible. Se pusieron de acuerdo para en la firma los dos grandes contendientes, Miguel Ángel Chico y Gerardo Sánchez, y ninguno de los dos chistó para firmar algo. Y vaya, Jorge Montes es también muy amigo de Miguel Ángel Chico. Sí, sí, sí. Lo acabo de entrevistar y me lo deseo. Sí, muy amigo. Esas son las vicisitudes del PRI. Y el PAN, ¿cómo enfrenta este tema de la inseguridad? ¿Cómo ves al gobernador y sus declaraciones? ¿Cómo ves que le dediquen tanto tiempo y tanto esfuerzo al tema de conseguir un estadio al Club León? Y este otro asunto que impacta a millones de guanajuatenses, ¿lo dejen de lado, no lo asuman, traten de evadirse, culpen a otras instancias y a otras cosas? Yo creo, y mira, con esta respuesta, creo que muchos de los televidentes y radioescuchas van a coincidir. No es posible, la verdad, que estemos distrayendo el tiempo y el dinero en un estadio de fútbol. Vaya, soy palcoaviente, me duele haber perdido el estadio, soy aficionado de la fiera, voy cada partido. Nadie es perfecto, ¿eh? Pero bueno. Lo sé, pero habemos unos que sí, otros le van a la América quizá, ¿no? Luego te digo, la familia en lo personal se ha involucrado en varias etapas de la vida del club, me duele. Pero ahorita lo que pedimos a gritos no es un nuevo estadio. Lo que pido a gritos es seguridad. Seguridad para tus hijos, para mis hijos, para nuestros hijos, para nuestras esposas, nuestras familias. Eso es lo que estamos pidiendo a gritos. Entonces, no se distraigan en eso. No es posible distraer esfuerzos, ni siquiera en atención y dinero, en la construcción de un nuevo estadio y de comprar terrenos para un nuevo estadio. No entendí el desplegado de hoy, del municipio donde se tira el piso y todo, y luego dicen, el terreno que nos donó el gobernador de 12 hectáreas y 200 y tantos millones de pesos, casi 300, es de los leoneses. Pero el estadio no lo construirá con fondos públicos, sino privados. O sea, alguien va a construir sobre un terreno que no es suyo, un estadio. Bueno, luego no nos enseña la letra chiquita de los convenios y de los fideicomisos. Por eso pasa lo que pasa, ¿no? Exactamente. Y a ver, es que todavía pretenden que nos están haciendo política en la época de los 70, donde era el gran Tlatoani quien les decía, esto no es azul, el cielo no es azul, y todos decían que el cielo no era azul, ¿verdad? Porque ya lo decía el gran Tlatoani. Y pasa lo mismo en esto, ¿no? Esto no va a ser, va a ser de todos los ciudadanos y de los leoneses. A mí que me disculpen, ¿no? ¿Quién va a construir, como tú bien lo dices, en terreno ajeno? O sea, dos, quien lo vaya a construir lo va a hacer por negocio. Y si no es negocio, no lo va a construir. Tres, si tú le vas a dar un terreno a alguien para que construyas, porque tiene que hacer negocio. Entonces, tú sabes muy bien que eso no va a ser de todos los leoneses. No pretendan engañarnos. ¿Por qué? Porque no va a haber entradas gratis al estadio. Claro. Así de sencillo. Entonces, están minimizando el problema, están minimizando y atendiendo el tema de la seguridad ya con los mismos paliativos, ¿no? Vamos a distraer al pueblo, vamos a distraer la atención pública en base a grandes anuncios y lo que se están topando es que cada vez la sociedad nos desdamos cuenta de esas artimañas y ya no nos comemos las distracciones tan fácil porque es tal el nivel de inseguridad. Ya es tal a lo que ha estado llegando, ¿sí? Que ese mismo discurso de se matan entre ellos ya está rebasado y no han podido responder qué pasó. ¿Qué pasó con Salomón Sutton? ¿Qué pasó con Jorge Montes? ¿Qué pasó con el video que está circulando de esta mañana del intento de secuestro de...? Parece que era un robo del dinero recién sacado del banco, el de Bugambillas, ¿verdad? Sí. Ya lo tenemos por ahí y ahorita lo vamos a pasar. O sea, ¿qué pasó con todo eso? O sea, a mí que me digan que ya no es entre ellos, o sea, ya está permeando. ¿Cuándo lo vamos a atender? ¿Cuando sea demasiado tarde? Bueno, y otro tema de distracción, la propuesta de legalizar la marihuana para turistas. Pues fíjate que ahí sí, como lo volvió a decir en la mañana el secretario de la Madrid, dice, bueno, pues es a título personal, pues abre nuevamente el tema. ¿Tú crees que es a título personal? Lo pone en la palestra y dice, bueno, pues se tiene que discutir, se tiene que discutir. Yo te diría, oye, California ya es recreativo, ¿no? El uso legal de la marihuana y cuántos otros estados lo han ido adoptando en Estados Unidos y nosotros seguimos todavía en ese momento castigando y poniendo los muertos cuando allá ya se la están fumando de manera recreativa. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos, debemos de poner sobre la mesa la discusión. Pero hoy ya le ponen varias cosas a la Madrid, ¿no? Pues Leo Alejandro Hoppe en el universal y dice, a ver, a ver, a ver, esto es una barrabasada, ¿no? Dice, aquí no puede haber cambios por estado, pues esto no es Estados Unidos, que hay prohibiciones estatales, aquí tiene que cambiarse la ley general de salud, o sea, es un tema nacional. Aquí es la ley federal, aquí no puede ser por estados. Dos, este, ¿cuál va a ser el carácter del turista? También hay que definirlo legalmente, o sea, una serie de situaciones que van a generar, entre más particular sea una norma, pues es más laxa y es más propensa a que no se cumpla ya la corrupción. Entonces, te digo, es volver a poner sobre la mesa la discusión. Y eso es lo interesante. ¿Debe de serse o no debe de serse? Vamos a ver los grandes defensores, ¿no? como el gobernador Campañeda que estuvo defendiendo mucho eso. Te recomiendo mucho el artículo de Alejandro Hopp que concluye así, cuando la agenda de seguridad la fija el secretario de Turismo hay algo que dejó de funcionar, pero en serio. ¿Sí? ¿También? Fito, ya ni te pregunto cuándo hay humo blanco en el PRI porque supongo que al igual que todo el mundo, incluyendo Enrique Ochoa, tampoco lo sabes. Tampoco lo sabemos. Ya, mira, las fechas, los pretextos, este, toda la imaginación, lo que tú quieras, de análisis, lo que tú quieras, ya se nos acabó. O sea, ¿cuándo hay humo blanco? Cuando quieras. ¿Quién? Pues ya no sé ni quién lo va a elegir, pero ¿cuándo va a ser? Pues no te lo puedo decir, pero lo único que sí te puedo comentar es de que mañana sale la convocatoria para alcaldes y por primera vez desde que se tenga uso de razón vamos a tener convocación a alcaldes y vamos a tener movimientos de alcaldes, de pretensos, cuando ni siquiera hay candidato a gobernador. Muy bien, muy bien. Ah, y traemos una supuesta visita del precandidato Mide. El día 30, ¿verdad? El día 30 y tenemos el día de registro el día 31 y entonces yo dudo mucho que vaya a venir el precandidato sin tener definido ese tema, ¿no? Bueno, estaremos atentos a ver si no es una cena de negros. Pues sí, porque ¿qué va a pasar en el escenario de que se inscriban dos el día 31? El elegido por por el zen y Gerardo en la rebeldía total, ¿no? Fito, gracias. Muy buenas tardes. Pues leemos, aquí te leemos en Zona Franca y nos escuchamos dentro de ocho días. Muy buenas tardes. Gracias.